¿Qué tal amigos de En Casa Contigo? ¿Qué tal Mari? Bien, encantada de estar contigo Si os gustan las cremas de licores tipo Baileys, Felaire Scream, os puedo asegurar que esta es vuestra receta Además, es tan rico como cualquier producto que se vende en el mercado, pero por supuesto muchísimo más barato Además, Mari, es ideal para tomarlo después del café, ¿verdad? Ideal para después de una comida acompañar con el café o en una velada por la noche con tus amigos Pues es una copa muy buena, muy rica, muy agradable y la ventaja que la puedes hacer en el momento Y si la ponemos en una botella hermética o en un bol hermético, lo metemos a la nevera y nos puede durar 3-4 semanas para consumirla ¡Qué maravilla! Entonces Mari, ¿qué necesitamos para hacer este licor? Pues los ingredientes son los siguientes Una taza, 240 ml de nata líquida o crema de leche Una taza y 3 cuartos, 400 ml, 14 onzas de leche condensada Una taza, 240 ml de ron mejor oscuro Una cucharadita rasa de café instantáneo Tres cucharadas de sirope de chocolate Media cucharadita de canela molida Una cucharadita de extracto de vainilla Un recipiente para guardarlo Y por supuesto necesitamos una batidora de vaso o una batidora de varillas Así que vamos a empezar a confeccionar la receta Vamos a poner la taza de leche o nata líquida La taza y 3 cuartos de leche condensada Bien aprovechadito Aquí vamos a ponerle la taza de ron oscuro Las tres cucharadas de sirope de chocolate La cucharadita de café instantáneo La pizquita de canela Y la cucharadita de vainilla Pues esto ya lo tenemos todo Vamos a cerrar el vaso Y aquí le vamos a dar velocidad media alta Aproximadamente un minuto 45 segundos Entre ahí está el tiempo Lo importante es que se mezcle muy bien todo Pues esto ya lo tenemos bien integrado Minuto y medio lo he tenido Así que vamos a desmontar Y aquí le vamos a poner un embudo Y nosotros lo vamos a poner en una botella Si no tenéis una botella Pues en un tupper siempre En un bol hermético Porque tiene que estar bien cerrado Pues ya lo tenemos Qué bonito, qué presentación Tenemos como una cremita Que esto pues si tienes amigos Que le gustan los licores Pues un detallito Una botellita con un lacito Pues para regalar Como regalo me parece fantástico Ahora Mari yo creo que vamos a brindar ¿Verdad? Venga, vamos a brindar Haz los olores Qué rico Mira qué cremosidad tiene Esto pues yo aconsejo Que al llevar nata Y nos va a durar Donde tres, cuatro semanas Siempre meterlo en la nevera En sitio frío Porque evitamos ponerle hielo a la copa Y que se nos ponga Aguado Entonces si queremos tener una textura Pues evitamos ponerle hielo Estando bien fresquito en la nevera Qué bien Bueno Mari, vamos a brindar Así que vamos a brindar Por todos nuestros seguidores Felices fiestas Felices fiestas A vuestra salud Qué rico No os podéis imaginar Cremosito Otra vez Trabajos 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 Gracias.